Gracias a ustedes, muy buen día. Bueno, y mi querido Raúl, llegó el momento de decir Ya lo pasado, pasado, tú sigue. Ya no interesa, porque precisamente para muchos el pasado en vez de representar vivencias y experiencias que lo hacen más valioso hoy en día, más bien representa la agonía de lo que fue, de lo que tuvo y de lo que ya no es. Pero, ¿cómo dejar de vivir ahí en el pasado y sacarle mayor provecho al hoy? A la hora, al presente, para hablar de este tema, nos acompaña directamente desde la República Dominicana para el Mundo. Francisco, bienvenido. Se nota el cariño que le tienes a la República Dominicana. La República Dominicana. Aquí estoy de nuevo. Para que se sienta. El caballero es actor, presentador, cantante, autor de su libro, que está aquí, El valor de las adversidades. Y desde México, Tamaulipas está, por cierto, él hace el prólogo en tu libro. Una sorpresa para mí. Para que tú veas. Aquí está el libro. Vamos a mostrar aquí el libro. Aquí está. Vamos directamente con el conferencista. Él es también escritor, conductor de radio y televisión. Nada más y nada menos que César Lozano. César, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Y buenos días a Despierta América. Feliz de estar con ustedes. Qué tema tan interesante y tan importante en temas actuales. Así es. Oigan, nuestros televidentes enviaron las siguientes preguntas. Vamos a ver la primera, que viene precisamente desde México y la envía Valeria Tamayo. Por favor, presten atención. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula para dejar que mi mente siempre vaya al pasado? Yo siento que la primera fórmula y la más importante es hacernos tres preguntas básicas. Y tres preguntas que estoy seguro que Francisco va a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué aprendí? A ver, ¿qué aprendí? ¿Me dolió? Aprendí a valorarme, aprendí a que la vida vale más que muchas de nuestros pensamientos. ¿Qué sí puedo cambiar? Porque muchas cosas del pasado no las puedo cambiar. ¿Puedo pedir perdón? ¿Puedo disculparme? ¿Puedo ayudar a alguien? ¿Puedo hacer algo en este momento para que ese pasado no se repita? Y la tercera, una pregunta que a mí me sirve mucho, Raúl, querido Francisco. En su momento tomé la decisión que creí que era la correcta. Ya, no martirices más tu mente queriendo llegar a un pasado que no vas a poder cambiar. ¿Qué decisión tomé? Esa creo que fue la correcta en ese momento con lo que tenía. Esas preguntas me han servido mucho. Muy bien, ¿qué opinas Francisco en este caso? Mira, realmente Raúl y César, un placer tenerte, estar compartiendo contigo acá. Es algo, como dijo César, nos atormenta. El hecho de nosotros estar siempre pensando si aquello fue lo correcto. Bueno, realmente en lo que yo he aprendido fue lo correcto o para lograr lo que quería o para aprender lo que tenía que aprender. O sea, si vemos el pasado como una secuencia de fichas para completar un rompecabezas, así nos va a atormentar menos en lo que preparamos nuestra mente para poder entonces estar en el consciente de hoy. Eso es importante. Vamos con la segunda, la siguiente pregunta viene de Ophelia Cruz desde Santa Rosa, California. El dolor por lo que dejé en mi país me hace pensar en volver todos los días. ¿Qué hago? Muy bien, Francisco, ¿qué le puedes responder? Vivimos en eso de en mi país yo era, en mi país yo tenía y hay una necesidad porque hay una conexión ahí de bucólica, de añoranza. Sí, sí, sí. Que es normal, que es normal que la gente añore de donde viene. Pero te voy a decir algo, si en tu país tú eras, ¿por qué aquí no puedes ser? No necesariamente lo mismo que en tu país. Hay mucha gente, por ejemplo, Raúl, que es médico, ingeniero, aquí viene de taxista, viene de trabajar en un restaurante. Pero, ¿y qué te dice a ti que eso no puede cambiar? Hay una, yo tengo una imagen muy clara siempre y es la versión transitoria de la vida. La vida misma es transitoria. Así es, y de cambios. ¿Por qué el momento que estás viviendo hoy no puede serlo también? Incluso si es bueno, ¿por qué no puede ser mejor? Entonces, esas cosas que tú eras en tu país, trata de aplicarlas acá en lo que estés haciendo. Que te dé ese placer. Que ya no eres el médico allá, pero eres una persona aquí que estás en atención al cliente. Haz todo lo que tienes que hacer para que la atención al cliente te preste ese valor que tú necesitas. Es lo que recuperas, ser el médico que eras antes. Muy bien, César, ¿qué le dices? Esa necesidad de volver atrás y sobre todo irse a su país de vuelta. Me encanta lo que dijo mi queridísimo Francisco. Yo dos palabras, la aceptación libera, acepto, agradezco lo vivido en mi país. Añoro, claro, es normal añorar, pero no puedo estar viviendo en el pasado. Vivir constante en el pasado me causa mucha ansiedad, mucha tristeza. Agradezco eso que viví en mi país, pero lo que realmente tengo ahorita es esto. Y esa aceptación es la que va a hacer que tú empieces a encontrar esas oportunidades que acertadamente dice Francisco. Que todos tenemos ahorita, pero que por vivir en la añoranza, sigues... No disfrutamos, no disfrutamos y no valoramos. Vamos con la próxima y última pregunta que viene desde México. La envía Sandra Ortega. Adelante. La tristeza de un abuso que sufrí no me deja ser feliz. ¿Cómo la elimino de mi vida? Bueno, esa es una pregunta también muy interesante y sobre todo porque tiene que ver con un abuso. César, ¿qué le dices? Evitemos esa rumiación de pensamientos y siento mucho lo que viviste, amiga querida. Claro que duele mucho cuando estamos recordando eso que tanto daño nos hizo. A ver, lo analizo, evito el pensamiento, la autopista que ya tengo en mi mente, donde me lleva un día y otra vez y otra vez a pensar en lo mismo y digo, ¿qué sí puedo hacer? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿A quién puedo acudir? Pero no puedes vivir en un pasado. Como dice mi amiga Gabriela, tanatóloga, el pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero nunca para permanecer ahí. Lo visito para aprender, lo visito para cambiar y lo visito para renovarme. Nada más. Muy bien. ¿Qué le dices, Francisco, a ella? Mira, realmente poder uno hacer las paces con lo que ha ocurrido. Mira, en mi libro hablo de que muchas veces tú no eres... El mensaje no es para ti, tú eres el mensajero. El mensajero de que alguien más aprenda de lo que has vivido. Hacer las paces, buscar ayuda profesional, esto solo a veces no se supera cuando son situaciones de abuso, pero entiendo que tú tienes la herramienta perfecta para convertirte en esa persona que alguien necesita, le lleve ese mensaje para no repetir lo mismo. No borres tu pasado. Ella habló de borrarlo. No, no lo borres. Es la pieza clave para que tú puedas entonces renovar ciertas cosas en lo adelante. Haz las paces con tu pasado. Eres un hombre de televisión, necesito que me resumas y que me des rápidamente. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el presente? Primero, perdonar, que tú te perdones y también que tú puedas solicitar el perdón. Esa solución te puede llevar entonces a arrancar de nuevo. Segundo, algo muy importante, ánclate, ánclate a buenos sentimientos, a buenas acciones. Eso te va a motivar a que lo que sucedió antes pueda mejorar en valor de otra persona, tus hijos, tu esposo, tus padres. Eso que tus padres te dieron, que tal vez no te gustó, ánclate en eso porque lo hicieron con mucho esfuerzo. Y por último, estar consciente de cada detalle. Yo vine aquí, me senté contigo hoy y estoy atento a todo lo que está pasando para que cuando esto ya no esté, yo pueda llevarme la mejor experiencia. Me encanta. Entonces, respira, detente, valora esa respiración y da atención a los detalles. Extraordinario, Francisco. Muchísimas gracias. César Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Un fuerte abrazo. Te quiero, hermano. Y familia, vamos a una pausa y al regresar. Oiga, ¿qué sucedió detrás de cámara el día de ayer con la visita de Jamie Foxx? Aquí vas a ver con...